Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda, Wayne Waker. En el capítulo pasado llegamos a la Isla Diabolo, después de hacer la misión del tema de los retollos del árbol Deku del capítulo pasado. Y bueno, en esta ocasión vamos a enfrentarnos a la sombra de Ganon, cual está justamente acá, o Phantom Ganon, creo que así se decía la verdad. Entonces, bueno, ya saben que a mí se me da como el... se me da muy mal estas cosas, vale, a ver. Aquí necesito concentrarme, porque en verdad siempre se me ha dado mal el devolver la bola, aunque sea muy sencillo. Yo le pegué, a mí no... Eso sí, lo bueno es que a veces te sale al lado tuyo y quieras o no aprovechas y le das un buen de golpes. Véngale, pe... ¡Ay! ¡Cápido Link, coño! Vale, perfecto, bien. ¿A dónde sale? Vale. Pues, hombre, muchísimas gracias, Phantom Ganon, te pusiste al lado mío todo el rato y te pude aprovechar y te di. Pero vamos, por ahí desaparece. Lo vamos a ver en un futuro, en un futuro lejano, más o menos al final del juego. Así que, bueno, espero haber mejorado para ese entonces el devolver la bola. Pero bueno, es que eso se me da muy mal, la verdad. Desde siempre, desde la guía que hice de Ocarina of Time, la primera, madre mía. Prácticamente cuánto me demoré haciendo toda esa chingadera. Un montón de tiempo. Bueno, aquí nos dan un cofre y dentro del cofre se encuentra... En español simplemente se llama martillo, pero aquí era Skullhammer, ¿no? Algo así. Sí, Skullhammer. Me acordaba del nombre, señores. Aunque no lo parezca. Y bueno, básicamente es un martillo, martillo calavera y poco más, la verdad. Entonces, a ver, vamos a equipárnoslo. Y esto sirve para estos tornillos, ¿vale? Ahora podemos, si latino, claro, lo podemos estampar en el suelo y podemos pasar por diferentes zonas. Cabe mencionar que después de esta... Mazmorra, se podría considerar, viene... Viene relleno, ¿vale? Va a haber pura navegación yendo a islas que ya hemos ido, ¿vale? Como tal. Pero para conseguir... Uy, fuck you, perra. Yo que te quería matar con estilo. Yendo a islas para poder acceder a lugares que necesitábamos anteriormente el martillo. Como una isla de la granada y esas cosas. Necesitamos un martillo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? De hecho, no me acuerdo cuál era el nombre de la isla, pero había otra. La cual también necesitábamos un martillo. Entonces, había un aro de fuego. Un muro de fuego, mejor dicho. Y pues eso. Necesitamos un martillo para clavar un algo, ¿no? Un tornillo, básicamente. Entonces, a ver, aquí saltamos con la hoja de Eku para llegar al siguiente extremo. Si te caes, pues... Bueno, buena suerte, ¿vale? Nada es lo único que te puedo decir. Otra cosa. Aquí de nuevo están las... Los vigías, ¿vale? Por lo cual, si te detecta alguna luz de... Por allá, sobre todo las del final, ¿vale? No sé si te acuerdan que al final, antes de llegar a donde estaba la habitación de nuestra hermana. En las primeras partes. Nos detectaban y nos mandaban a la cárcel. ¡Ojo, ojo! Espérate, espérate, espérate. Esta zona... Esta zona, mi malito, venganza, perra. ¿Cómo sufrí en esta parte cuando hice la primera parte? O sea, bueno, en la segunda, quiero decir. Creo que fue en la segunda, ¿no? Donde vine a esta zona. Pero sí, como iba diciendo. Este de la última zona. Hay que tener cuidado porque si nos ve una luz, van a empezar a disparar cañones. Así que una bala de cañón, bueno, una bomba mejor dicho, nos puede pegar. Es esa de allá al fondo. Nos puede pegar y nos puede tirar hasta el fondo como tal. Y tenemos que volver a subir todo el desmadre. Pero hay una forma de pasar la... Pasar esa zona bastante sencilla. Entonces, a ver, primero que nada... ¡Ay! Hacemos eso y... ¡Auch! ¡Madre mía! ¡Qué dolor! A ver. Ahí. Ahí. Y a ver, espérate. No, no. Sí, debía haber utilizado... Sí, sí, sí. Bueno, una vez lo voy a cambiar, ¿vale? Porque es... De hecho, tengo el viento al oeste. A ver. A ver, Link, por favor. Tócate a la pared. No, Link. Vale, bien, gracias. Es que a veces le cuesta, la verdad, pegarse a la pared. Esa luz de aquí no me debería detectar. Efectivamente, no me debería detectar. La que me va a detectar va a ser otra vez cuando venga. No me detecto. ¿En serio? Vale. El viento está al oeste, así que simplemente con la hoja de Q hacemos esto. Y llegamos al otro extremo sin ningún... Sin ningún daño, la verdad. Algo que está perfecto, la verdad. No perdemos tiempo. Y listo. Acabo de ver bien. ¿Desapareció el bicho que tenía justamente al lado mío o fue mi imaginación? Ok. Entramos a la puerta. Y llegamos de nuevo a la habitación donde se encontraba nuestra... Bueno, donde se encontraba, no. Donde está nuestra hermana. Y ahora viene, pues, básicamente una cinemática. Donde, bueno. Aquí Link entra así todo precavido. Digo, aprendiendo de su experiencia anterior al buscar el ave, el pollo. ¿Cuál es su nombre? ¿Helma Rock King? Creo que era su nombre. En inglés, claro. En español no me acuerdo su nombre. La versión traducida no me acuerdo. Madre mía. Esas... Son gaviotas, ¿no? Están gigantes, cabrón. Dan miedo sus ojos. Madre mía. Bueno, pues, ahora... No sé dónde estaban. Entran los... Básicamente los piratas, como pueden ver. Ahí está Tetra. Y bueno, nos ayudan a sacar a los... A los prisioneros de... De aquí, básicamente. De la fortaleza. Eh... ¿Cómo? Forsaken Forkres. Que era en inglés. Y ahora viene una parte que a mí... Por lo menos a mí siempre se me ha hecho mucha gracia. La cual es justamente esa. Donde Link se voltea. Bueno, ahorita se va a voltear. Y miren, el escudo. ¿Qué le pasa al escudo? ¿Por qué vibra? O sea, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido, la verdad, que hace el escudo ahí. No sé si en la versión HD está esa animación, vamos a decirlo, ¿vale? Pero aquí siempre aparece, la verdad. Y me da un chingo de risa, la verdad. No lo voy a negar. Pero sí. Bueno. Ahí sí sacan a los dos... A las otras dos chicas que estaban también allá de rehenes. Y ahí está nuestra hermana. Pero... Todavía no tenemos tiempo para eso, señores. Todavía tenemos un asunto que resolver. Como lo dice Tetra, de hecho. La música... Ah, Dios mío. La música es épica, señores. De hecho, tal vez en este capítulo suba un poquito más la música. Me importa un carajo el copyright, ¿vale? Los contenidos de tercero, ¿vale? Pero es que la música de... Sobre todo en este capítulo va a ser sensacional. Sobre todo en... Ahorita mismo. Ahorita mismo la del soundtrack que está sonando es épico. Y más sobre todo el soundtrack del jefe. Es sensacional. De hecho, es ese jefe. Helmar Rockin. Es mi segundo... Mi segundo jefe favorito de ese juego, la verdad. El primero... Luego lo veremos. Está muy padre, la verdad. El soundtrack es... Ah, es alucinante, la verdad. Y bueno. Ahí... No me acuerdo cómo se llama este hombre, la verdad. No sé si en algún momento lo dicen. Ah, sí lo decían en la tienda de bombas, pero... No me acuerdo ahorita mismo del nombre. Bueno, aquí se trae a los... Nos guiñe el ojo. Vale. Adiós. Y bueno. Ahí se acerca el ave. El pájaro. El pollo, señores. Ok. Eso sí. Vamos a decir que tiene dos fases, por así decirlo. La primera es huir de él, por eso. Por así decirlo, la verdad. Hay que subir hasta la parte más arriba de él. Dios, es épico, la verdad, esto, eh. No lo niego, señores. A ver. Es que... Aparezco en el agua, ¿verdad? Ah, no, aparezco acá arriba. Sí, cierto. Se me había olvidado. A ver, aquí lo único que hay que hacer es... Subir. Ya está. O sea, no tiene mayor ciencia esto. De vez en cuando van a aparecer enemigos, ¿vale? Dentro de tinajas, como esa que vemos allá delante. Va a salir un enemigo y nos va a necesitar pegar. Tengan cuidado con que ese enemigo no se estorbe, ¿vale? Porque puede llegar a dar la casualidad de que te estorbe a la hora de saltar o moverte y te puedas caer. Si te caes, no pasa nada. Digamos que allá... No sé si lo ven. Hay como zonas para poder agarrarte con la garra. Por lo cual, no te preocupes, ¿vale? Por si te llegas a caer o cualquier cosa. Pues, puedes volver a subir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es simplemente, como bien digo, subir y ya está. O sea, ignorar a todos los enemigos, ignorar a todo. Porque no merece la pena ni siquiera voltearte, la verdad. Entonces, a ver. Ah, aquí... Acá hay corazones y esas cosas para recuperarte porque viene un enfrentamiento, ¿vale? Y aquí simplemente con el martillo... ¡Pam! Bueno, si latino... ¡Pam! Ahí está. Le damos todo el pico. Se desmaya o no sé qué le pasa. Se aturde y se cae el agua. Oh, mira, hay un enemigo que ya sobrevivió. Normalmente no suelen sobrevivir. Siempre se ahogan. O cualquier cosa. Entonces, a ver. Antes de que nada, voy a guardar aquí esto. Y saco la espada. Que se ve más épico con espada, la verdad. Con martillo se ve medio raro porque se bugea en el cuerpo de Link. Y a ver. Esta parte es épica. El soundtrack, señores. ¡Dios mío! Como me encanta este jefe, la verdad. Disfruto. Lo disfruto muchísimo matar a este jefe. Ah, sí. No sé si en el jefe anterior, el Goddan o Godman. No sé cómo se llamaba el jefe. El de las manitas. No sé si tenía puesta la máscara del héroe. Pero ahí ven la barra de vida. Y bueno, no tiene mayor misterio. Ahorita no le baja nada la vida. Básicamente porque... Porque no tiene... Tiene todavía la máscara. Y la máscara es como su defensa, vamos a decir. Por lo cual, pues simplemente hay que quitarle la máscara. Bueno, hay que romperse, la mejor dicho. Y ya está. ¿Dónde está? ¿La B? Vale. A ver. Vale. Me va a hacer este ataque. Uy. Vale. Este ataque normalmente suele hacerlo bastante seguido. Pero no. Va a bajar ahora. Se puede diferenciar cuándo va a bajar y cuándo va a atacar. Por lo cual... No hay problema, la verdad. En ese aspecto. ¡Pam! No sé si eso hace doble de daño. Porque se escucharon dos golpes, ¿vale? Pero la verdad no estoy seguro. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Badios! Vale. Me vino desde el punto ciego. No lo había visto. Su puta madre. A ver. Vale. Va a hacer otra vez el ataque. Simplemente con rodar es más que suficiente. Lo recomendable es hacer que se estampe, ¿vale? Para que deje de hacer ese movimiento. Porque al estamparse normalmente suele dejar de hacerlo. Pero hay veces en las cuales se emociona. Como es en mi caso. Y me hace tres seguidos. Y pues bueno. A ver. ¿Bajas o qué? Eso sí. Este enfrentamiento se puede hacer o muy largo o extremadamente corto. La verdad. O sea, dependiendo de lo que haga el jefe. ¿Qué coño? Dependiendo de lo que haga el jefe. Este enfrentamiento se puede hacer extremadamente sencillo. O sea, extremadamente corto o bastante largo. La verdad. Se puede extender con facilidad. A ver. Es que... ¡Ah! A ver. Donde esté la máscara rota. No hagan que se... Hagan que picotee. Porque la máscara rota. Digamos que... Os jode en ese aspecto. A ver. Ahí. Perfecto. Si hacemos eso. Como pueden ver. Ese movimiento. Hacer el ataque con A. El salto con A. En este caso. Y luego girar el stick. Y darle botón B muchas veces. Hace muchas veces. Link el ataque circular. Y de una. Lo podemos matar enseguida. Por lo cual. Está bastante bien. La verdad. Eso sí. Reduce la dificultad del jefe. ¿Vale? Vamos a decir. Pero bueno. Ahí está. Y bueno. Ahí nos da otro contenedor de corazones. Señores. Ok. Un corazoncito más. Corazon número 16. Madre mía. Y ahora nos quedan muchos señores. Y bueno. Ya les comenté. De hecho. Que faltan. Nada más 8 piezas de corazón. Y otros 2 contenedores de jefe. Y ya está. No hay más señores. No hay más. Solo son 20. Y listo. Entonces a ver. Ahora también otra cinemática. Que a lo mejor esta sí la voy a saltar. Porque si no el video me va a quedar extremadamente largo. Así que. Bueno. Si ven un corte. Pues ya se ven el motivo señores. La espada de gano está genial. La verdad. Pero. Ay Dios mío. Bueno. Ya la veremos para el enfrentamiento final. La verdad. No lo quiero ni recordar. Como me trae malas. Malas memorias. Cuando hice. Bueno. Hice. Por mi cuenta. El reto de los 3 corazones. En este juego. Madre mía. Que maldito martirio fue el enfrentamiento final. La verdad. Y bueno. Aquí. Bueno. Otra. Otra. Otra cinemática. En este caso. Ahí Ganon. Pues. Abrigua. Bueno. Activa su trifuerza. Y ve que reacciona. Ante. Ante Tetra. En este caso. Y dice. Oh Dios mío. Te he encontrado. Princesa Zelda. Pues si digamos que Ganondorf. No sé si lo comenté. En las primeras partes. Vale. Pero Ganondorf. El motivo por el cual secuestró a nuestra hermana. Y a diferentes chicas. Era por el simple hecho. De que. Podían haber sido. La princesa Zelda. Y digamos que Ganondorf. La secuestró por ese motivo. Y bueno. Aquí. Nos salvan los Ornys. Señores. Y. Bueno. Pues nos vamos. No tiene mayor misterio. Madre mía. Ganondorf se queda con una mirada. Que no es normal. Eh. Ahí viene Balú. En este caso. Balú se me sigue haciendo muy raro. O sea. Bueno. Está bien la verdad. Se lanza llamas contra Ganondorf. Así que más escondite. Y se va. Y ahora nos va a mandar. Eh. Pero. Link se estaba sostenido de la nada. Se estaba. Estaba agarrando el aire Link. Madre mía. Son cosas que. Nunca me había enterado. O sea. Link sostiene el aire. No las patas del Orni. El aire. Señores. O por lo menos. Eso. Eso yo vi. Más o menos. Bueno. Así llegamos a la torre de los dioses. Bueno. Fuera de la torre de los dioses. Y aquí los Ornys nos hablan un poquito. Etcétera. Y nos dicen. Eh. Que nuestra hermana ha escapado. Con los piratas. En este caso. De la fortaleza. Y bueno. Aquí el Mascarón Rojo está hablando con el Lord Baloo. Agradeciéndole. Pues eso. La ayuda. ¿No? Básicamente. Entonces. Bueno. Ahora tenemos que. Bueno. Vamos a volver. Vamos a volver a entrar a este de. Al antiguo. Reino de Hyrule. ¿Vale? O. No sé. El castillo. Como quieran decirle. ¿Vale? Donde fuimos el. Hace dos capítulos. ¿No? Creo. Sí. Sí. Hace dos capítulos. Sí. Lo digo porque me acabo de acordar. Porque hoy subí esa parte. ¿Y qué es esa mancha negra que hay a la derecha? ¿Es una isla? ¿O qué onda? Bueno. Bueno. Aquí nos dice que va a explicar la cosa más tarde. Típico. Y nos metemos. Otra vez. En el. Círculo de. De luz. En este caso. Luz ancestral. Para dirigir a. Para dirigirnos al antiguo castillo de Hyrule. Como tal. Ahí te está. Se levanta. Joder. La máscara del héroe queda muy. Muy rara la verdad. Pero bueno. Bueno. Aquí no sé. Bueno. Aquí hablan un poco y poco más. La verdad. Aquí el propio máscara rojo usa la piedra. Para comunicarse. En este caso. Telepáticamente. Típico. Y también nos dice que. Pues. Que vaya Tetra también. ¿No? En este caso. Y bueno. Está tras nuestro. Pero no habla. ¿Vale? Pero. Ya que. ¿No? Típico. A ver. Esta cinemática es muy larga. La verdad. Te lleva demasiado tiempo. O sea. En si la fortaleza. Contra el pájaro y todo eso. No es muy larga. O sea. La. Bueno. Se podría considerar la. La cuarta mazmorra. Pero es que la cuarta mazmorra. No es larga ni nada. Es muy corta la verdad. Muy muy cortita. Pero bueno. Ahí está. Entonces. A ver. Vamos a entrar otra vez a la recámara. Donde estaba la espada maestra. Y viene otra cinemática. Es un fastidio esto. La verdad. No lo niego. No lo niego señores. Es un fastidio. Pero son cinemáticas de historia. Así que si alguien quiere enterarse de esas cosas. Evidentemente. Le va a agradar. Pero claro. Cuando tú ya has jugado esto. Diez millones de veces. Y estás haciendo una guía. Pues. Poco te importa mostrar estas cosas. O poco te importa la historia del juego. Porque aparte que ya te la conoces. Ya es. Salvo. Ya está. ¿No? Pero bueno. Y otro corte. ¿Vale? Porque en verdad. Es muy larga. Muy muy larga esta cinemática. Bueno. Y a Zelda le entrega. El antiguo rey de Hyrule. Que es ese. Ese amigo. Y también es el mascaradón rojo. Sí. Es el mascaradón rojo. Corté esa parte. Así que no lo habrán visto. Ja ja. Ja ja. Pero si ahí. El. Es que me acuerdo del nombre. La verdad. Bueno. Nos entrega. Bueno. Le entregas a Tetra. Básicamente una parte de la trifuerza. Pero no es una parte. O sea. Es la trifuerza. Incompleta. De la sabiduría. Como pueden ver. Ahí tiene. No sé si se nota ver. En ese ángulo. ¿Vale? Desde este ángulo. Pero. Ah. Bueno. Ahí se ve mejor. Tiene como un huequito. Y ahí. Junta con ese otro pedacito. Pedazo pequeñito. De la trifuerza. Dios. El soundtrack. Colega. Guau. Increíble. La verdad. Y bueno. Ahí vemos que Tetra. Se ha transformado. Señores. En. La princesa de. 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 Hyrule. Colega. Y. Ahora en su mano derecha. Tiene. La trifuerza. De la sabiduría. Y bueno. Si ahí nos explican. Un poquito más. De que. Ella pertenece. Al linaje. De la familia real. Y ella es la princesa. Zelda. Como tal. Y no. Bueno. Otra. Otra plática más. Madre mía. Colega. Esto está lleno de pláticas. Y no se saltan. ¿Por qué? No se pueden saltar. Lo bueno. Es que en el Twilight Princess. Se pueden saltar las cinemáticas. Así que. Ahí no voy a sufrir tanto. Pero. Ay. Aquí. Madre mía. Y más de que. Hablan lentísimo. Colega. O sea. Si hablas en un poquito más rápido. Te digo. Bueno. Está bien. No pasa nada. No pasa nada. No problem. Pero es que. Es que tardan una malta barbaridad. Señores. Bueno. Aquí nos dicen un poco más de. Pues para. Recuperar el poder de la espada maestra. Que nos faltan. En total nos faltan tres cosas por hacer. O sea. En lo que respecta a la historia. Nos faltan tres cositas que tenemos que hacer. Para poder. Irnos a darnos de putazo contra Ganondorf. Por lo cual. Son cosas que se pueden hacer ya. Pero. Pero. Nos faltan cosas por hacer en el juego. Conseguir mapas del tesoro. Sacar los tesoros. Las mejoras. Y. ¿Qué más? Ah. Pisas de corazón. Básicamente. Y. Ya está. O sea. No. No tiene mayor misterio. Y bueno. Ahí vemos que el. Vale. En fin. Vi una cosa rara ahí. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno. Básicamente. Ahora tenemos que salir. Y dirigirnos. De hecho. Creo que ahorita nos lo dicen cuando salimos. Pero. O ya lo dijeron. Es que no me acuerdo ahorita mismo. Es como. Tampoco fui leyendo la plática. Simplemente fui saltándola. Porque al fin y al cabo. No me interesa. No. La verdad. Es que no me interesa. O sea. Esto ya me lo he visto. 15 mil millones de veces señores. Y claro. Verlo una vez más. Ah. Choca. Choca demasiado. Ah. Y cuando salimos de acá. Se cierra. La recámara. Para mantener la celda segura. Porque digamos que eso dijo el. El mascarón rojo. ¿No? De que. Se quedase dentro de esa recámara. Que ganó. No sabía de su existencia. O por lo menos. Eso cree el mascarón rojo. Pero bueno. Eso ya lo veremos. Para otro capítulo. Creo que aquí nos lo dice. Sí. Aquí nos dice que. La master of war. Perdió. Su poder. Algo debía haber pasado. Con los sabios. Que oraban. A. La espada maestra. Que. Hacía que mantuviese su poder. En este caso. Y ahora nos dice. Que tenemos que ir a dos templos. Señores. Así. Nos faltan otros dos templos. Aunque eso ya. Mucha gente tal vez. Lo pudo haber deducido. Deducido. Por así decirlo. Porque. Al fin y al cabo. Este de. ¿Cómo se llama? Dije que nos faltaban dos jefes. Así que claro. Nos faltan dos mazmorras más. ¿No? Digo. Es lógico pensar así. ¿No? O soy el único que piensa así. Bueno. Ahora tenemos que salir al mar. Y de hecho. En la carta náutica. Ya tenemos. Ya tenemos marcada. Donde se. Bueno. Marcado. Donde se encuentran. Las dos entradas. A los templos. Que son. Bueno. Una creo que ya visité. Y la otra creo que no he ido. Creo. Bueno. Te lo compruebo. ¿Sabes? Y ya está. Me quito esa duda de encima. Porque ahorita mismo. Una sí he ido. Porque conseguí una pista de corazón. En la parte superior. Pero la otra. Creo que no la he pisado. Ni he mencionado nada. Al respecto de esa isla. Aquí. Oh. Aquí. Misionada del héroe del tiempo. Y esas cosas. Tartururú. Ay. Ay. Dios mío. No. No. Más caro. No me digas de eso. Que sí. Porque luego. Hay que juntar la trifuerza. Ay. Dios mío. Esa es una mierda. Colega. No quiero ni hacerlo. Pero bueno. Tendré que hacerlo. No he ido a ese templo. Que está acusado entre acá. Es una isla que no. No he ido en ningún momento. No sé si he pasado por ahí. Creo que no. Porque si no. Sí me acordaría. Y la otra es la Headstone Island. La cual fuimos a buscar una pieza de corazón arriba. Y está la otra de nuestra isla natal. Señores. Entonces bueno. Ahora es como tal. Poyeta. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Así que bueno. Pues como bien. Vale. Como bien digo. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Si el video te gustó. Compártelo. Eso siempre ayuda. También no olvides suscribirte. Si no lo estás. Activa la campanita. Para que te den notificaciones. De cuando suba más videos. De esta guía. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Yo soy Truebeck. Y nos vemos. Hasta la próxima señores. Chao. Chao.